Muchísimas gracias, buenas noches. Como si se trataría de una división territorial, separada por una frontera, así se encontraba el Distrito Municipal de los Botados de Yamasá con Santo Domingo, tras los efectos de la tormenta tropical Franklin. Que el transporte de Yamasá-Santo Domingo se paraliza por esta situación, solo en el gobierno del PRM se ve eso. En 20 años que tuvo el PLD, nunca sufrieron de eso. Y ahora, con solo 3 años que tienen, mira la situación. ¿Tú crees que es posible con una construcción de más de un año y medio en esa condición? No es justo. La situación que este puente tenía para hacerse en menos de 15 días, ya llevan como 7 meses y no se ha hecho toda la feña. Estamos aquí porque estamos indignados, porque tienen un año y pico haciendo un puente que con 6 meses, 3 años, que con 6 meses se terminaba en el gobierno del PLD. No soy PLDísta, soy de la fuerza del pueblo, pero la verdad se dice, ahora no tenemos autoridad y aquí lo que hay es un relajo. Asimismo, las autoridades provinciales realizaron un recorrido para contabilizar los daños ocasionados por la tormenta. A dar asistencia para ver si podemos solucionar, ya que tenemos el puente incomunicado por motivo de la vaguada, pero ahí traemos una palita, una retroexcavadora para limpiar la zona. Estamos esperando de que no se vaya el badén, pero el gobierno está pendiente en todas las situaciones. Nosotros, las autoridades en todos los municipios y exclusivamente aquí en Llamasá y los votados, están muy pendientes con la situación que está pasando. Los comunitarios se esperan la rápida terminación del puente, que se encuentren en Río, La Leonora y el Distrito Municipal de los Votados de Llamasá, ya que supuestamente las autoridades paralizaron los trabajos. Esto es lo que tengo por el momento desde el municipio de Llamasá. Ahora paso con ustedes al SEC de Noticias.